Notas el miedo a tu alrededor ¿Dónde está mi salvación? ¿Dónde está mi buen día? ¿Dónde está mi futuro? ¿Dónde está el buen día? ¡Bombas, muertes, borborentos! Signos imperantes de la situación Fidel humanidad Bla, 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 bla El rechacero de mi pantalón Hancho la clave de la situación Mierda, me cago en Dios ¡Bono, santo, destrucción! Tu casa es rata, arañas, campeón Tanque de la bala, mi vida mató Tierra, gusano, muy bueno el sabor Vomito mi cuerpo sin sangre quedó Fibre, victoria, resonación Notas el miedo a tu alrededor Notas el miedo a tu alrededor Notas el miedo a mi alrededor Vida militarizada Vida militarizada ¡Odio! Vida nuclearizada ¡Muerte! El sol pierde su brillo ¡Brillo! La noche se hace más larga ¡Larga! Te ento más cerca a la muerte ¡Muerte! Tu aliento llena mi mente ¡Muerte! ¡Gracias! ¡Gracias! Existe una parcela, dentro de tus pensamientos, que no responde a la lógica materialista, que no comulga con dioses, patrias ni jerarquías, que no se siente cautiva de una educación castrante ni prisionera tras barrotes de insolidaridad. Una parcela a la que muchos han puesto precio, en continua búsqueda y captura, siempre en primera línea de combate. Implacable, obrera, justa, rebelde, atea. Con una mano en todo momento dispuesta a construir, y la otra preparada para golpear si fuese necesario. Una parcela aún sin cultivar, que depende sólo de ti el ser descubierto. No permitas que destruyan tu utopía.